Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Empiezo mostrándoles dónde termina el vídeo anterior. Cuando la policía entrerriana me para por no tener las luces encendidas dentro de la ciudad de Paraná y justo antes de entrar al túnel subfluvial y cruzar a Santa Fe. Era mediodía y había un solazo excepcional como se ve en la imagen. Es un lugar donde te cobran un peaje descaradamente. Y que como no lo quise pagar porque es una coima, una mordida, entonces me aplicaron una multa de 54 mil pesos argentinos, equivalente en ese momento a 75 dólares. Chupate esa mandarina. Reconozco mi falta, pero me parece desproporcionada la multa. No pagué la coima y los corruptos tampoco cobraron. Algún día la pagaré, no sé, veremos. Estaba re caliente en ese momento. Acá sigo el vídeo con la bronca que se imaginarán. Estoy yendo al túnel. Vamos. Bueno. 54 mil pesos. 50 dólares casi de multa. Qué bronca que tengo. Por no tener las luces. Y eran recoineros. Pero no le quise aflojar. Vamos a ver cuánto... Ah, 300 pesos. No, no es tan cara la... Pensé que era más cara. Hola. Gracias. Bueno. Ahí vamos hacia el túnel. No quiero pensar en la boleta que me acaban de aplicar. Vamos a tomárnosla con calma. 40 mínima, 60 máxima. Bueno, estamos entrando en el túnel. A mí no se me va a ver en el túnel, así que vamos a... Vamos a ver si se ve algo. Acá estamos en el túnel. Algo se ve, no mucho. A ver si... Parece que fuera metálico el túnel. Por los reflejos raros que tiene, ¿no? Pensé que iba a ser más caro. 300 pesos no me parece demasiado caro. No se ve algo. No se ve algo. A mí no se me ve, ¿no? No. No. Parece que está... No puede ser que esté saliendo ya. Sí. No, no. A ver. Es un camión justo adelante. Bueno, ahí se ve, ¿no? El camión. Me va tapando. No, es largo, ¿eh? Es largo. El túnel subfluvial une la provincia de Entre Ríos con la provincia de Santa Fe y está construido bajo el lecho del río Paraná. La estructura del túnel tiene una longitud de 2.937 metros, a los que se suman las rampas de acceso y caminos de convergencia para dar un total de unos 3.497, o sea, tres kilómetros y medio de longitud. Fue inaugurado el 13 de diciembre de 1969 y bautizado con el nombre de Hernandarias de Saavedra, primer gobernador criollo del río de la Plata de la época colonial. Va a cumplir 54 años. La construcción tardó siete años y fue realizada por las dos provincias sin la participación del Gobierno Nacional. Era más lógico y económico realizar un puente en vez de un túnel, pero por la falta de colaboración del Estado Nacional, a quien corresponde la jurisdicción sobre los espejos de agua, obligó a los gobernadores a llevar a cabo el pasaje subfluvial. Se inauguró con el nombre túnel subfluvial Hernandarias, pero en 2001 se cambió el nombre a túnel subfluvial Raúl Uranga Carlos Silvestre Beñis, el nombre de ambos gobernadores que concretaron la obra. Y acá empieza de a poco la luz para que uno no quede enseguecido. Viene la luz de a poco, ahí estamos. Ahí venimos saliendo. Y se hizo de día nuevamente. Bueno, no se ve nada. Porque si no nos dicen que estamos abajo de un río ni nos damos cuenta. Pero estamos en Santa Fe, amigos. Santa Fe. En Santa Fe la provincia y en Santa Fe la ciudad, acá cerquita. Velocidad máxima 40. Encima me hace que me hagan la boleta, venía más rápido. Bueno, no lo pude disfrutar el puente por la boleta que me hicieron. Qué bronca. Me olvidé encender las luces. Al ser de día no me doy cuenta y me olvidé. Buah. Salí del camping, les estuve mostrando la costanera y me olvidé completamente. Realmente. Santa Fe. Adelante. Buen. Región litoral. Abandono la Mesopotamia. Arroyo las Sandías. Qué ancha que es esta avenida, ir y vuelta. Esta autopista es enorme. Me gustaría ir para San Lorenzo, que nunca estuve. Y donde tampoco estuve nunca, y me gustaría ir también, vamos a ver si lo puedo hacer, es en Rosario ver el Monumento a la Bandera, que es muy conocido. Hay todo tipo de videos, pero yo nunca estuve, lo quiero conocer. Estoy bastante cerca de Santa Fe, amigos. No voy a entrar a Santa Fe. Tengo que recorrer bastante todavía. Pero ahí se ve la silueta, más o menos, ¿no? Estoy un poco lejos, pero... Allá en el fondo se ve, a ver si acercó... Allá se ven los edificios de la ciudad. Santa Fe de la Veracruz. Voy a seguir viaje hasta la zona de... Voy a tomar la autopista Rosario. Voy a salir en San Lorenzo. Una fuente... Algunos edificios... Estoy... Estoy... Sincumbalando... Santa Fe. A ver si acá se ven edificios, ¿eh? Sí. En 400 metros, continúa recto hacia Puente Gobernador Oroño. A continuación, gira levemente a la izquierda con dirección a Pula Bancales. Hay otro puente al lado. No sé si se llegó a ver, pero hay un puente que cruza este brazo que tampoco sé de qué río es. Es grande la ciudad, ¿eh? Continúa recto hacia Puente Gobernador Oroño. A continuación, gira levemente a la izquierda con dirección a Pula Bancales. Gira levemente a la izquierda con dirección a Pula Bancales. Bueno, niña. Continúa durante tres kilómetros. Dale. Estoy por el bulevar Galvez y acabo de cruzar Güemes recién. Para los que conocen Santa Fe. Me parece que me metí en la ciudad. Por lo menos me metió... Google Maps me metió en la ciudad. Yo pensaba agarrar la circunvalación. Bueno, me metí mal acá. ¿O no? No. Está bastante bien sincronizada, ¿eh? Hace un rato que vengo... Mucho verde está este bulevar, ¿eh? Está lindo. Pero bueno, es todo lo que vamos a ver de Santa Fe, amigos. Quedará para... Y tiene tanto para mostrar seguramente, pero... que quedará para la próxima. Acá me agarró. Hasta acá venía bien. Hasta acá venía bien. Hasta acá venía bien. Es inmenso, ¿eh? Es inmenso, ¿eh? Me dice que estoy a 200 metros. Colegio San Carlos. Ajá. Y a la izquierda. A continuación, llegarás a otro lugar de destino. Acá está... Les tengo que pedir perdón a los de Huracán. ¿Ven? Por el cartelito. ¿Se ve el cartelito? Acá no se puede... ¡Ah! Hay una... Vamos a ver. ¿Se vio el cartel, no? Creo que sí. Hay un acto, parece. Porque veo muchos autos. Sí, allá del otro lado hay un acto. En 100 metros, gira a la derecha con dirección a Cristóbal Colón. Bueno, niña. Ya llegué. Ya llegué. Gira a la derecha con dirección a Cristóbal Colón. Sí, sí. A continuación, gira a la derecha con dirección a Boulevard Nurquiza. Bueno. Gracias. Estaciones a 45. Bueno, vamos a estacionar a 45. Acá. Acá. Acá se pueden estacionar gratis, ¿no? O no? Sí. Este es el río Paraná. Allá a lo lejos está Rosario. Se ve. Ni se aprecia. Yo con la vista me cuesta, así que la cámara no lo va a tomar. Estoy... Estamos a 15 kilómetros, más o menos, de Rosario. Este es el Paraná. Este es el Paraná y hay una isla. Y acá fue el lugar exacto, digamos. Metros más, metros menos. Creo que fue un poquito más al sur. Por acá cerca fue donde desembarcaron los realistas. Hace 210 años. Y ahí estaba San Martín, agazapado, atrás del convento. El convento de San Carlos, que está por allá. Hay mucho viento. Y hay... Es importante ver la altura que tiene esto, ¿eh? Estamos varios pisos por encima del río. Esto lo deben haber nivelado en algún momento. Pero... Hay barrancos, como se ve allá. Había unos barrancos importantes acá frente al Paraná, ¿eh? Así que, no sé, habrán visto un lugar para subir y por eso se mandaron. O vieron el convento. No sé cómo habrá sido. ¿Por qué eligieron este lugar los realistas? Si alguno lo sabe. Que me lo explique. Voy a ver el convento de San Carlos. Bueno, hay palmeras y árboles al frente, pero... Acá está el famoso convento de San Lorenzo. Se llama de San Carlos, en realidad. Está muy remozado. Yo no sé cuánto del original hay acá. Acá hay una virgen. Retoño del pino histórico. Ajá. Que es este. Que ya lo han podado de este lado. Y acá se ve... Me tapa... El retoño me tapa la torre ahora. Creo que hay un museo. Voy a entrar. Este retoño fue plantado en la década de los 60. Por el gobernador. Vamos a verlo por dentro, si podemos entrar. Acabo de transponer los muros del histórico convento. No olvidéis de escanear en vuestros teléfonos la aplicación del complejo. Para explorar las salas. Encontrarlo de la realidad. Aumentar un alto. Y poder recalcar. Adelante. Bueno, ya que no autorizan. Si somos libres, todos nos sobra. De los dos. En el final, en el histórico, en el histórico, en el histórico, y hay una luminosidad, aparte. Porque ya no salen todavía, hasta que no queden todos. Correctamente. Una vista lateral. Allá atrás estarían escondidos los patriotas, los granaderos. Bueno, hay tres museos adentro, pero me resultan aburridos los museos en los videos. Me gusta verlos, pero no me gusta filmarlos. Así que eso se lo dejo a los que quieran buscarlo por internet. Yo me despido de San Lorenzo. Y sigo para Rosario, que quiero ver si llego al monumento a la bandera. Allá está el cartel. San Lorenzo, 3 de febrero de 1813. En el día 3 de febrero, los granaderos a mi mando, en su primer ensayo, han agregado un nuevo triunfo a las armas de la patria. Es un fragmento del parte de la victoria escrito al pie del pino, que les mostré antes. Este es el monumento que han hecho. Y una llama botiva, que supongo que estará permanentemente prendida. Y acá todavía están las ofrendas florales del día 17 de agosto, que fue hace muy poco. Allá está el convento. Acá hay cinco banderas argentinas. Allá hay cinco banderas argentinas más. Hoy es feriado, hay un festejo acá. Y acá está la enorme bandera también, que no podía faltar. Si falta acá, me tengo que dedicar a otra cosa, entonces. Y allá más banderas, bueno. Estamos donde se forjó el primer éxito militar de los granaderos. No digo de San Martín porque él ya había peleado antes, pero sí de los granaderos. Me voy a Rosario, con ese canto. Acá les muestro mi llegada a la ciudad de Rosario. Qué bella e imponente ciudad que veremos en el video de la próxima semana. Este llega hasta aquí. Les agradezco y les pido me sigan acompañando en mis recorridos. Si te gusta lo que filmo, te pido que aproveches ahora para suscribirte al canal. Es gratuito y me haces una gran gauchada. Nos vemos muy pronto. Gracias, amigos. Los reúno en un cordial abrazo. Y les digo adiós. Chau, chau. 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 Gracias.